bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de zona historia hoy vamos a hablar nuestro protagonista es manuel gonzález quién es suena un nombre bastante común pero si los digo que fue un tessar ranger y que era de cádiz ya tenemos todos los ingredientes así que vamos a ver la cabecera y comienza zona historia bueno pues como les decía vamos a hablar de un texas ranger les sonará algo esta figura norteamericana un poco del oeste y para hablar de todo ello me traigo un amigo del programa que jesús carrillo coviva bienvenido jesús muchas gracias por volver aquí a este programa exactamente vamos a hablar de un personaje que tú te has enganchado a él sí efectivamente como bien sabe y saben todos a mí me encantan los estos personajes gaditanos poco conocidos y bueno pues siempre que recibo a turistas porque como sabes soy guía efectivamente siempre que vienen turistas estadounidenses americanos en general les digo que en cádiz van a descubrir a figuras de su propio país o continente pero en cádiz y entonces a causa de esto y de que fue una figura muy conocida este gaditano es más conocido allí que aquí bueno podemos decir que aquí es que poca gente lo conoce claro también hay que decir que aquí pasó muy poquito tiempo bueno no lo sabemos exactamente qué cantidad de tiempo pero que nacer nació aquí lo que sí para empezar jesús hay que definir una cosa porque tesas rangers nos suena a esta serie de de pistoleros no de chur norris o chak chan norris pero que es exactamente un tesas ranger bueno los los tesas rangers o ranger texas eran en este caso un cuerpo de seguridad que sobre todo se encargaba como sabes texas o texas estaba en la zona fronteriza es decir una zona bastante bastante conflictiva de hecho y bueno hoy vamos a hablar un poco también me gustaría del origen de las palabras y es que por ejemplo texas no texas sí sí que de dónde viene esto que este nombre que en el programa de hoy en la siguiente hora lo vamos a repetir muchas veces y bueno pues investigando ahí conseguí averiguar que en este caso texas o texas viene de de la lengua kado o las lenguas kadoianas que serían en este caso las lenguas indígenas claro claro y ellos decían texas texas que luego llegaron los españoles y escuchaban texas y luego hoy en día pues como por ejemplo como tenemos con los mexicas méxico o méxico la jota con la equis efectivamente y bueno en este caso tenemos que nuestro protagonista del cara vamos a hablar largo y tendido en este caso nació en 1891 100 años justo antes que yo y en este caso bueno él tenemos que nació en 1891 vale pero más o menos rondando por aquella época había unos conflictos bastante complicados en la frontera efectivamente aquí entre méxico y los eeuu y en este caso y paramos a hablar del origen de otras palabras que conocemos todo el mundo conoce pero no sabemos muchas veces su origen y es que en este caso los enfrentamientos de los mexicanos contra los estadounidenses militares estadounidenses que iban vestidos con ropa militar verde en inglés sería green no y entonces esos mexicanos ordenando mandando o aclamando para que se fueran le decían a esos estadounidenses iros a casa que en este caso le decían gringo 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 home refiriéndose a los militares para que se fueran de ahí salió la palabra de gringo vete a casa gringo que le dieran a los estadounidenses gringos no y este tipo de cosas que yo sé que a la gente le encanta el origen de las palabras y bueno pues mejor que empezar así con texas y gringos pues nos quedamos en la frontera de los eeuu lleno de gringos y mexicanos pero nos vamos a ir al continente europeo porque vamos a hablar del origen y sobre todo la incógnita que hace este hombre naciendo si es un personaje norteamericano tan famoso como ahora vamos a ver que hace naciendo en cádiz en 1891 que años después van a entrar en guerra con los eeuu pero como sucede bueno pues aquí en este caso tenemos a sus padres a ramón díaz gonzález gonzález aunque luego en eeuu lo escribirían como les dio la gana y lo pronunciarían aún más como les dio la gana pero tenemos a ramón díaz gonzález y tenemos a su mujer a su mujer en este caso la madre de nuestro protagonista que sería josephine bondraff que sería canadiense pero de origen alemán bueno ahí tenemos una mezcla de nacionalidad que de hecho he podido averiguar que el padre incluso se cree que también pudo tener orígenes portugueses ya eso de ramón díaz esto de díaz nos puede sonar un poco portugués por algún portugués histórico entonces bueno la cuestión es que su padre que trabajaba en las minas se encontraba de viaje por todo el mundo por Centroamérica por Sudamérica y en uno de esos viajes recalarían en Cádiz y fue donde nuestro protagonista pudo presumir de ser gaditano no sabemos nada de no tenemos partida de nacimiento en Cádiz ni bautismo porque no eran católicos él no fue católico luego no era ciudadano español aunque siga gaditano puesto que era hijos de se van a naturalizar norteamericanos los padres claro bueno su padre de hecho sabemos que era andaluz no exactamente de qué ciudad pero sabemos que era andaluz y su madre canadiense pero ambos ciudadanos por papeles estadounidenses lo único que sí sabemos que bicheamos la guía Rosetti que era 1891 el consulado norteamericano en Cádiz que existía que estaba en la plaza de la constitución número 5 es decir, San Antonio 5 que es donde hay un bar con una bugambilla estupenda esquina Buenos Aires y ahí en uno de esos pisos estaba el consulado que quizás el padre Ramón iría a inscribir el niño pues en en la lista de nacidos ¿no? bajo la bandera americana en este caso la cuestión es que con los años por cierto el consul era William Turner Robert que no sabemos si tendría que ver algo en la inscripción del niño como norteamericano la cuestión es que la familia en un futuro se irá para los Estados Unidos claro ellos vuelven para los Estados Unidos donde ya nuestro protagonista Manuel González permanece toda su vida sus padres también y allí bueno en este caso unos 10 años después de que ya hayan llegado es cuando bueno realizando documentación ahí fue cuando ellos dicen su nombre de González eso en un censo ¿no? claro y le escriben González o González que este es el nombre con poquito que investiguemos o que veamos es como siempre aparece reflejado González pero te cuento el nombre es muy raro claro pero no solo González es que es Manuel Trazazas Manuel Trazazas González pero aquí es muy curioso porque como saben Estados Unidos son muy de pronunciar las iniciales tenemos a Jennifer López que es J-Lo sí Homer J. Simpson exactamente pues aquí tenemos que a él durante toda su vida no le llaman Manuel Trazazas González le llaman M.T. González M.T. de M.T. de Manuel Trazazas claro yo pensé yo pensé dije a lo mejor ellos pronuncian tal como nosotros los González pero viendo un un archivo reciente del del director del museo de los Rangers Texas cuando él hablaba de Manuel pronunciaba en todo momento Manuel González González entonces entendemos que a pesar de que ponga González ellos entendían perfectamente la transcripción fonética de lo que escuchaba ellos entendían perfectamente que su nombre era González entonces ya habiéndolo aclarado con el director del museo de los Rangers Texas aunque ponga González un poco raro pero es González Manuel González Manuel González que veremos que van a ocurrir ahora en su infancia dos hechos clave muy difuso porque tú tienes ahí una biografía de él que se llama Long Wolf está en inglés evidentemente el capitán M.T. González Long Wolf Lobo solitario donde claro en cada biografía varían un poco los años y los sucesos pero hay dos que son fundamentales bueno es curioso que como es un personaje que no es tan antiguo como Cuarteroni que ya hablamos hace un tiempo en este caso sí que es un poco difuso el tema de su infancia sabemos o tenemos constancia que en este caso cuando ellos vivían en los Estados Unidos allá asentado Manuel era pequeño creo que tenía unos ocho años aproximadamente en este caso llegó un grupo de bandidos se cree que posiblemente fueran mexicanos como sabemos estaban en zona de frontera zona complicada y en este caso se cuenta que probablemente asesinaron a sus hermanos hirieron a sus padres también esto es algo que en aquel momento no sabemos si en ese momento Manuel estaría presente si él estaría en otro lugar la cuestión es que esto parece ser que sucedió y esto bueno pues a él le marcó porque él vio una injusticia tan grande un crimen tan horroroso que él dijo yo tengo que combatir contra este tipo de villanos contra este tipo de crímenes de estos actos claro pero es que además pobrecito que mala suerte a sus dos hermanos mayores creo que unos dicen dos hermanos mayores otros bueno ahí hemos estado charlando ante el programa definiendo pero es que además sucede otra catástrofe en su vida que tiene que ver con un fenómeno atmosférico muy típico de la zona si hubo unos dos años después hubo un terremoto en Galveston y se cuenta que ese terremoto se llevaría a terreno se llevaría a vivienda se llevaría a material y también se llevaría a la vida de sus padres la vida de sus padres y toda la documentación que había en la casa de ahí que sea tan difuso esa infancia de que se ha perdido la documentación y entonces si estas teorías que tenemos ahí que como podemos decir es lo que nos indican los datos biográficos pero no sabemos al 100% si las dos ocurrieron pero vamos todo apunta que sí quedaría huérfano o sea imaginamos la dura infancia que tendría nuestro protagonista pues fíjate al principio del siglo XX criándote porque se queda huérfano en la ciudad de El Paso que a todos nos suena es una marca de comestibles típico de comida mexicana sabemos que está en la frontera el propio nombre claro indica de que trata la ciudad y es aquí donde él a pesar de esta injusticia bueno una es meteorológica pero la otra de el asesinato de sus hermanos la conciencia de justicia y alguien en la frontera que él va a tomar como un referente claro aquí bueno él ya tenía claro que se quería convertir en un combatiente del crimen y ir contra estos actos vandálicos y en este caso él conoció a un jefe de la frontera que era John Reynolds que le conocían como The Border Boss tenemos primer nombre épico los americanos para poner nombres son buenos y entonces Border Boss significa el jefe de la frontera border es frontera y entonces bueno pues él lo veía y se inspiraba en él ahora estaremos viendo una imagen un hombre con unas barbas blancas con un sombrero montado a caballo y era algo bueno imponente y entonces lo veía y él decía quiero convertirme en alguien como él tan respetado y tan bueno tan valeroso combatiendo contra los crímenes pero fíjate cómo son las cosas claro una de las salidas cuando eres huérfano y estás en la frontera es meterte en un cuerpo de seguridad o a trabajar en un rancho él decide como lo vemos ir por el camino de la justicia y se va a meter primero en el ejército con tan solo con veinte años veinte años se alista junto con cien estadounidenses más bueno cientos estadounidenses más en el ejército mexicano con el ejército mexicano que lo tenía al lado vamos que él prácticamente estaba en la frontera estaba sabe que no es que estuviéramos hablando él lo tenía prácticamente México él vivía entre México y Estados Unidos claro se va al ejército y allí es donde un poco va a aprender ¿no? se va a enamorar de esta carrera castrense vamos a decir así y creo que claro como está en la frontera cuatro años más tarde se convierte en agente especial del departamento del tesoro de los Estados Unidos o sea algo ya más cercano a lo que serían los tesos en un futuro claro bueno sí sí claro efectivamente y su nación como vemos ya desde desde muy temprano bueno veinte años lo mismo hace veinte años esa época no era tan tan joven no era un hombre ya efectivamente pero vemos que bueno que él tenía claro lo que quería hacer y ahí lo va marcando el resto de su vida de hecho bueno va a llegar los años veinte ya tendría veintinueve años y ahí se va a enamorar pero claro es que su esposa tampoco es la típica mujer de Texas que anda por allí no la esposa que se saca claro su esposa por una foto que conservamos que de hecho es la única vemos que bueno es totalmente una modelo una actriz efectivamente de hecho ella quería ser esta mujer que aunque se llama Laura Isabel Scherer tiene un nombre muy español también Laura Isabel en este caso ella nació en Brooklyn en Nueva York junto con sus padres también sus padres que en este caso lo que sabemos es que su madre murió cuando ella tenía unos dos años y medio aproximadamente y ella su la esposa de Manuel se cría con su abuela vale ella quería ser en este caso bailarina actriz artista de Broadway pero pronto conoce a Manuel y ya digamos que dedica su vida no al espectáculo sino a acompañarlo y a estar con él el resto de su vida y a esperarlo porque Manuel desaparecía no porque se fuera de huerga sino que iba de misiones y a saber qué pasaba había esto se dice que la pareja bueno si aguantó tantos años era porque había muchísimo amor y muchísimo cariño ya que en este caso él tenía que ir a hacer sus misiones sus expediciones sus aventuras a capturar bandidos y entonces pasaba mucho tiempo sola entonces ella pues ahí tuvo mucha paciencia y mucho aguante digamos de hecho se casan un 12 de abril van a tener 57 años de matrimonio no van a tener descendencia hubiéramos tenido otro pequeño tesarranger de padre capitano y no solo eso sino que seguramente tendríamos más información sobre él claro porque hubiera mantenido ese legado que se perdió al fallecer los dos y es aquí cuando se casa cuando se alista en los tesarrangers porque claro uno de base no se puede alistar tú tienes que traer un currículum en este caso traía el ejército mexicano el departamento del tesoro el departamento del tesoro y dijo pero no cualquiera vale para tesarrangers claro él ya tenía un bagaje digamos contra contra el crimen y de hecho ahí cuando él llega a los rangers tesas lo tengo aquí anotado él se encarga de combatir crímenes o actividades que en aquel momento algunas siguen siendo ilegales claro pero otras eran ilegales en aquel momento tengo aquí como por ejemplo bueno los robos sigue siendo ilegal los juegos de azar el contrabando la producción de licor o combatir el tema de la prostitución un clásico de la frontera de las películas que vemos del oeste es que cuando hablamos de películas del oeste tengan en cuenta que no hablamos solo del siglo 19 que las películas del oeste también entran en el siglo 20 bueno bastante que en nueva york sería muy moderno pero en la parte de las fronteras allí se vivía todavía pues aquella tensión luego él va a trabajar en una zona que también es muy de película así que esto es normal que luego hablemos de hollywood porque va a trabajar en una zona de río grande claro río grande o río bravo que además esta zona en la actualidad en la actualidad hoy en día ya no en la época de Manuel es curioso porque cuando pones a ver un poquito el tema del problema que hay allí que actualmente es con el problema una zona de paso y el problema inmigratorio ves unas imágenes de cómo cruzan ese embalse y cómo cruzan ese río y son imágenes que nos pueden recordar mucho a lo que ocurre aquí hoy en día con el tema del Marruecos del Estrecho de Gibraltar son imágenes muy parecidas o sea que para que la gente de cómo esa zona digamos conflictiva problemática difícil o dura pueden imaginarse algo parecido entre comillas a lo que ocurre con el Estrecho de Gibraltar y entonces bueno lo tenemos ahí nuestro protagonista Manuel González en zona con México este nombre con su padre español y es que él aprovechando que hablaba español se infiltraba en las bandas mexicanas para conseguir y el aspecto también claro tenía un aspecto así un poco hispano digamos y entonces él aprovechando que hablaba español que podemos deducir que lo hablaría un poco sin tanto acento como un propio americano porque claro su propio padre entendemos que le había enseñado a hablar español y luego en la frontera seguro que sabía los dos idiomas por castigo efectivamente entonces ahí él se infiltraría entre las bandas mexicanas para pues descubrir ¿no? y delatar el crimen con lo cual pero además solo porque claro Long Wolf Lobo solitario el apodo todos todos los Tessan Rangers parece que tienen un apodo ¿no? pero esto es genial de este hombre Lobo solitario ¿por qué? vamos que tampoco hay que explicar mucho claro tenemos el Lobo solitario y es muy curioso porque tenemos desde frases que se decían de él hasta propias afirmaciones de él que por ejemplo decía cuando le preguntaban en las entrevistas ¿por qué te llamaron así? porque además fue desde muy poquito que él empezó a ser un Ranger Texas ya le llamaban así y era porque él decía yo iba muchas veces solo por mí mismo a pelear a capturar bandidos y regresaba solo entonces ya lo tenemos ahí o muchas veces cuando yo lo explico en las visitas guiadas a veces cuento de él es que él decía bueno que él iba solo pero que él llevaba dos compañeros y él mencionaba porque tenía nombre a sus dos pistolas que llevaba una en cada mano ¿no? entonces él decía como que iba solo o también por ejemplo hay un caso que fue más el que le dio renombre de la ciudad de Kilgore ¿no? exactamente la ciudad de Kilgore que era conocido por el tema del petróleo que luego pasaría a ser un poco una ciudad sin ley nos podemos ya nos podemos ya imaginar esto del tema del cine ha hecho que aunque haya mucha gente que no haya estado en Texas pero ya y no haya conocido un Ranger pero ya digamos que se lo está viniendo a la mente incluso estas pelotas ¿no? del desierto pasando por ahí y entonces él llega allí y se esperaba que llegara una agrupación de Rangers claro lo menos 10 o 15 Rangers efectivamente y él llegó solo y dijo ante una banda de forajidos un solo Ranger es suficiente bueno ya aplauso allí y es que no solo eso sino que se llevó a 20 forajidos a 200 perdón 200 combatió en dos o tres semanas con su caballo Tony su caballo tenía nombre por supuesto también muy español y fue muy famoso el Tony Tony y echó a 200 bandidos de la zona cuidado con Manolo cuidado con Manolo era tremendo de hecho fue considerado como uno de los de los cuatro de los cuatro grandes ¿no? de Big Four su fama acrecentaría el miedo de los bandidos que viene González que viene Long Wolf yo me voy corriendo claro ya no solo el miedo sino que era una persona muy respetada él a pesar de que uno lo ve así después de todo esto que escuchamos se imagina un bicho pero era decían que era una persona muy cariñosa muy cortés muy respetuoso lo que pasa que el tema de la ley lo llevaba a rajatabla y el tema de combatir el crimen y las injusticias vamos sería hoy en día tenemos a los niños ¿no? que son fans de los superhéroes bueno pues aquí tenemos a unos gaditanos ¿no? a un tipo duro un tipo duro de Cádiz en la frontera es que hay que imaginárselo de Texas con México pero llega bueno está la fama de él va encrechendo los Tessan Rangers que bien lo hacen pero 1933 es un año fatídico laboralmente hablando porque llega como gobernadora como gobernadora de Texas una señora que llega Amanda Ferguson la cual destituye a todos los Rangers que había en aquel momento y pues evidentemente ahí estaba incluido Manuel los echa ¿no? claro los despide a todos y en este caso pues Manuel durante un corto periodo de tiempos pierde su cargo de Ranger Texas ay si pudiéramos preguntarle más cosas a Manuel nos enteraríamos de esos años claro porque toda su vida dedicado ¿no? a esto de la justicia ¿qué pasaría? pero sí que en el 35 duró poquito duró poquito Miriam Amanda Ferguson a los dos años parece que se restituye todo esto porque es claro estas fuerzas tan importantes de los Rangers a la frontera quitarla de repente a ver si es que eran las mafias las que estaban no sabemos eso nos va a quedar ahí de momento siendo amigas de la señora Ferguson y en el 35 parece que hay una reestructuración de los Rangers donde van a poner patrullas de carretera o sea los Rangers de tráfico digámoslo así los Rangers de homicidio la oficina de inteligencia y aquí y un departamento claro un departamento y aquí bueno si ya era un tipo duro que asombraba ya verlo con su caballo Tony sus armas que eso ahora hablaremos de sus armas que tenía bueno eso era una barbaridad vamos a hacer paloma antes de lo que va a ver las armas que por cierto hay museo de ellos las armas no eran cualquier arma tuvo una colección inmensa una colección inmensa que luego veremos que se dona que tenían su propia inscripción tenían hasta hasta su propio bueno en este caso tenían incluso como una especie de eslogan que decía One Riot One Ranger como una batalla o un problema un Ranger ese era su eslogan imagínate ya es que me lo imagino masticando tabaco es que eso va así la cuestión es que Manolo vamos a llamarlo así no se queda solo en un tipo duro de acción sino que piensa que los últimos avances científicos lo van a ayudar también a cazar a ladrones claro él crea en este caso se encarga en el departamento criminalístico sería un poco el CSI claro era antecesor del FBI y en este caso además tenemos imágenes que estaremos viendo ahora de él estudiando las huellas de las armas de los cuchillos que iba cogiendo de la ropa y él todo lo iba estudiando porque decía bueno podemos llegar a través de las huellas a través de investigando no solo persiguiendo a forajidos sino investigando las pruebas un poco tipo bueno nos puede recordar al FBI también un poco Sherlock Holmes estudiando las pruebas y ahí bueno pues lo podemos ver además muy jovencito él estudiando esos esos materiales ¿no? además vemos también noticias en los periódicos de que se le espera que ha venido Long Wolf a estudiar la sangre las pruebas de sangre se correspondían con el ladrón o con el asesino mejor dicho o con la víctima o sea lo llevó y eso le hizo avanzar mucho más y detener a muchas más personas de hecho tenía un coeficiente de fiabilidad enorme o sea que detenía averiguaba quién era el asesino ¿no? sí sí bueno ya te digo estudiando todas esas pruebas más el conocimiento que ya él tenía de campo era un fiera de hecho yo no sé exactamente si se sabe la cifra exacta de personas la que consiguió capturar lo que sí sabemos es la cifra las personas que se cree que llegó a a abatir vamos a decirlo así que luego ya hablaremos luego ya hablaremos la cuestión es que 1940 deja su puesto y es nombrado capitán de la compañía B de los Rangers siendo aquí vuelve a destacar aquí ya tenemos el bueno el momento culmen ¿no? por el que es conocido ¿no? tenemos aquí el libro y es Capitán M.T. González Lone Wolf el primer Ranger Texas de la historia de ascendencia o nacido en España español y es que en este caso la mayoría de ellos eran o estadounidenses o nacidos en México que probablemente fueran nacionalizados estadounidenses pero aquí tenemos en este caso ya te digo lo que es lo particular de él aparte de que haya nacido en Cádiz para lo que relata este programa sino que en este caso es el primer Ranger Texas de la historia español y justamente de Cádiz y que sepamos no sabemos si hay otro nos imaginamos que en aquel momento le pondrían una una placa como esta que tenemos aquí que ya te comentaba yo esta es igual una reproducción claro nos imaginamos esta placa que además esta placa es un poco como como Manuel González de Texas pero de Cádiz ya que es de más de Cádiz imposible que es de la cuchillería cuchillería Serafín de la calle Compañía que ahí tienen pues no solo tienen cuchillo ni tijera también tienen cosas tan curiosas como esta vamos a aprovechar un poco para animar a la gente al comercio local claro por supuesto y una placa así pues nos imaginamos que sería la que le otorgarían a Manuel González y bueno algo tan podemos presumir Cádiz puede presumir que uno de sus gaditanos fue el primer Ranger Texas español y no uno cualquiera sino uno de los grandes cuatro y que están en el hall de la fama que ahora visitaremos el museo bueno bueno y visitaremos virtualmente nos vamos a ir a publicidad a unos consejos publicitarios y volvemos enseguida con más historias de un Texas Ranger gaditano pues volvemos de publicidad ya saben estamos hablando de Manolo de Manuel Trazasas Manuel T. González o González Manuel González uno de los más importantes Texas Ranger que han existido y era de Cádiz seguimos con su historia y nos hemos quedado en 1940 que lo nombran capitán de la compañía B de los Rangers ya es capitán tiene un gran cargo ya sabemos que maneja el laboratorio que atrapa a todo el mundo que es el único con origen español bueno de fuera de los Estados Unidos y de México claro de fuera de Norteamérica de fuera del continente americano claro es un raradis y además siempre pone Cádiz en sus cosas en sus placas nacido en todas las biografías no se olvida de que nació en Cádiz eso efectivamente lo tiene él grabado pero yo decía que atrapaba siempre a todos los ladrones a todos los cogía era muy famoso hecho a 200 de un pueblo pero aquí llega el gran caso de vaya nombre de película de Phantom Killer y los americanos para esto son los número uno efectivamente el asesino fantasma el asesino fantasma por dios cuéntame este caso nos puede recordar mucho a lo que tenemos ya aquí en Europa en Londres con Jack el Destripador claro este asesino que no se sabe exactamente cuántas personas eran quién era y en este caso pues amedrentaba allí en la población de Techarca que es allí cerca de por Texas y en este caso ocurrieron una serie de asesinatos una serie de asesinatos en muy corto periodo de tiempo unas 10 semanas que dejaron víctimas mortales por supuesto de hecho en el primer asesinato bueno el primer asesinato que tenemos el primer ataque como ellos le llaman fue a dos personas que consiguieron sobrevivir aunque tuvieron numerosas heridas vale luego tenemos que al cabo de unas tres semanas hubo otro ataque con dos víctimas mortales al cabo de muy pocas semanas otros dos ataques también con víctimas mortales y ya el último de ellos fue también en corto periodo de tiempo y dejó a era una pareja mató al hombre y a la mujer la dejó con graves heridas entonces como vemos cinco víctimas mortales varios ataques y esto bueno pues imagínate a la población de lo quiero decir bien Tesarcana Tesarcana efectivamente los dejó a todos a los que atacaba quedaron atacados pero a los que no atacaba que era la gran parte de la población estaban totalmente asustados en la hemeroteca norteamericana que se puede ver desde casa te metes ahí y todos los periódicos hablan de este caso y sale claro todo el mundo atemorizado como aquí cuando el asesino de la baraja o una bomber en Italia bueno varios asesinos que nunca se han sabido quién es claro eso atemoriza más el no conocer y fue de una gran expectación se mandó el FBI de hecho a él a Manuel se le encarga el caso y tiene que colaborar con el FBI sí bueno como hemos dicho había varios casos entonces Manuel González y los Rangers fueron en el tercer ataque pero antes de que fueran los Rangers y ya se quedaban no estaban tranquilos evidentemente porque estaban atacando ahí a su población pero antes de eso pues estaban más asustados y en este caso es que se cuenta que la población o los ciudadanos de aquel lugar por la noche que se escondían en sus hogares se armaban hasta arriba y más en tesas bueno en tesas efectivamente y además en este caso se cuenta que la bueno que la como puedo decir así el número de armas las tiendas que bajó muchísimo porque la compra de armas se disparó se disparó efectivamente imagínate entonces claro todos estaban atemorizados esto también dio mucho para lo que eran los rumores no de había gente bueno esto como sabían sabemos aquí tenemos en Cádiz nuestro barrio el mentidero que vamos a hablar de lo que son rumores y en este caso claro se cuenta que la gente decía no no ya lo han atrapado o todavía no o yo creo que sí entonces todo esto creó una serie de rumores de miedo y de incertidumbre y sobre todo la palabra que lo definiría era el pánico no había un pánico la población terrible hasta que como decimos en el tercer ataque ahí llaman a nuestros protagonistas a Manuel que llega nos lo imaginamos con su caballo llegan con el resto de la patrulla y empiezan a investigarnos el caso de oye qué es lo que ha pasado vamos a intentar eh averiguar quién es este asesino este phantom killer este asesino fantasma para lo cual el propio Manuel cuando le preguntaban oye eh lo vas a encontrar o no el propio Manuel dijo se trata de un criminal astuto que no había dejado piedras sin remover para ocultar su identidad y sus actividades delictivas es decir que no sabían que decía que no se trataba de digamos de un loco no podremos decir sino que se trataba de algo premeditado lo cual llevó a una serie de sucesos y una serie de ataques continuados y la pregunta ¿se supo quién fue? nunca se averiguó nunca se averiguó es un caso que quedó por resolver del cual se hicieron todo tipo de especulaciones de películas de series de libros de podcast también se hicieron evidentemente y bueno de hecho había una película muy famosa que no sé si la tenemos por ahí pero bueno trata en este caso también sobre sobre este caso en concreto de The Phantom Killer de este asesino en serie o grupo de asesinos que tuvieron atemorizado a esta población y que nunca se consiguió averiguar hasta el día de hoy quién era bueno que ya tiene que estar difunto el asesino creemos porque además dejó de matar creo cuando se vio tan perseguido claro un pueblo pequeño Tesar Cana no es conocido por tener muchos habitantes el FBI los Tesar Ranger paró y hasta hasta ahí claro es que como es tan misterioso ni siquiera nosotros después de investigarlo sabemos que lo que ocurrió ni siquiera después de tantos años y claro no sabemos si tendría alguna rencía personal si simplemente sería por asesino en serie por trastornos y demás pero la cuestión es que nunca se supo y que dejó de ocurrir cuando ocurrieron esa serie de ataques ya ahí paró lo que sí esto se le quedó muy grabado a nuestro amigo Manuel porque es uno de los pocos casos que no resolvió claro bueno como hemos visto era un hacha el caso que iba caso que resolvía y solo pero en este caso este caso siempre se quedó ahí en el tintero y que él se jubiló que ahora lo veremos con 60 años y él siguió estudiando para intentar averiguar quién era este asesino fantasma seguro que dijo me da coraje ahí en gaditano seguro me da coraje no saberlo pues como tú decías Jesús va a llegar un momento por actitud física también un Tesar Ranger tiene que estar preparado son muchas horas a caballo contra delincuentes se jubila se jubila se jubila de Tesar Ranger pero este hombre es dinamita y va a seguir trabajando en otra cosa muy diferente bueno diferente tiene que ver con lo suyo claro él ya deja digamos enfunda las pistolas para siempre en este caso y él se convierte en consultor técnico para radio para televisión para publicaciones y demás y es muy interesante porque él se traslada a Hollywood y allí es donde él va asesorando mira pues esto ocurría de tal modo nuestra vida como Ranger Tesar así y era muy interesante ya te digo porque en estas vivencias que él contaba de ahí se inspiraron para hacer una película que es muy conocida hoy en día los más jóvenes conocemos la versión moderna pero hay una clásica que es The Long Ranger el Ranger solitario también el llanero solitario el llanero solitario efectivamente y bueno en este caso pues la adaptación actual que salió hace poquito en cine hace 10 años fue el estreno con Johnny Deere exactamente que lo tenemos ahí vestido de una especie de indio y va con un actor que hace The Ranger y bueno pues está inspirado un poco de forma fantasiosa en nuestro protagonista gaditano sí bueno tenemos fotos de Manuel en el set de grabación de las películas y él asesoraba cómo coger la pistola o cómo cómo era la vida claro cómo se debía comportar un The Ranger que un actor de Hollywood no iba a tener ni idea además aquí es mejor ¿no? que uno de los mejores rangers Tessas de la historia que él te diga exactamente para que no cometer errores históricos o algo así que te diga exactamente desde dentro cómo funcionaba el mundo de los rangers Tessas y el mundo del crimen ¿no? sí bueno además además en esta época por esta época se ha jubilado le van a dar un diploma ¿no? claro él recibe un diploma bueno aquí tenemos en este caso una copia ¿no? ahora lo estaréis viendo de mejor calidad y en este caso le dan un diploma que el diploma es muy curioso porque en las primeras líneas del diploma lo que podemos entender directamente ya digamos que estas líneas te resumen cómo era o cómo fue la carrera de Manuel y dice en reconocimiento a su valentía devoción al deber fidelidad lealtad e integridad durante su largo y ejemplar servicio a la gente de Texas al cumplir activamente eh los deberes de Ranger en un esfuerzo altamente exitoso para asegurar la vida y propiedad de los ciudadanos de este estado yo creo que ya un poco viendo lo que le decían en el diploma ya podemos entender perfectamente cómo fue su carrera y lo admirado que era este personaje bueno este diploma es de 1951 cuando estaba bueno se dedicaba a todo esto y claro los tesas además tienen eh tienen su salón de la fama para que vean pero hablamos antes de antes de hablar del salón de la fama del museo se le hizo una pregunta en una de estas entrevistas que es y usted a cuántos hombres ha matado claro efectivamente bueno más bien a él un poco tú sabes ¿no? a veces los periodistas iban a buscar y a la llaga y entonces lo que le dijeron es que se comentaba que él a lo largo de su trayectoria había abatido por a causa de combatir contra el crimen no sino en este caso a 75 personas 75 hombres a lo que Manuel contesta literalmente claro intentando un poco salir del paso ¿no? intenta no y responde no quiero darte un número exacto pero solo te diré esto prefiero que me juzguen a mí por matar a seis forajidos por ejemplo a que juzguen a uno de ellos por haberme matado a mí claro entonces intentando salir un poco del paso dijo que era un poco por defensa propia mataba porque no lo matara y más que iba solo claro efectivamente y más que iba solo bueno era su trabajo en la frontera matar siempre está mal evidentemente pero está el salón de la fama si vamos a Texas si vamos a Houston a la NASA está muy bien pero también hay un lugar que si eres de Cádiz tenemos que visitar ¿no? ¿y a qué ciudad nos vamos? bueno ahí nos iríamos a Huaco pero él antes ahí vamos a hablar de su colección antes de eso contar para que nos hagamos ya la idea de que él tenía 500 cuando se retira a él le gustaba coleccionar armas imagino imagino entonces tenía 580 armas wow 580 armas era su colección total la cual luego se irá ampliando con otro tipo de objetos y él bueno era muy curioso porque él también en lo que eran sus armas tenía como ya hemos visto le gustaba mucho poner frases épicas personalizadas tunearla ¿no? efectivamente entonces en una de ellas en una de esas armas que vemos que eran bueno de plata de oro con baño bueno de color blanco reluciente tenía puesto no me saques sin causa ni no me saques sin causa ni me protejas con deshonra eso es lo que ponía en la pistola ya no podemos imaginar un hombre de la ley ya un hombre de ley bueno este Chuck Norris se queda por los suelos al lado de este hombre claro ahora hablaremos de Chuck Norris lo voy a apuntar además porque claro en esta colección de armas no sólo había revólveres sino también rifles cuchillos parte de lo que sería el equipamiento la parte de las forjas del caballo digamos que un poco de todo correas efectivamente y además en este en este museo encontramos una cosa muy graciosa que es su muñeco de cera ¿no? claro encontramos aquí en este caso ahí sale un fotograma de un vídeo aquí tenemos efectivamente un fotograma de un vídeo que es muy curioso ¿no? que de él sí que conservamos un vídeo que está por internet muy curioso porque lo podemos ver a él hablando ¿no? si lo ponen en youtube pueden ponerlo en world y lo pueden ver y lo podemos ver a él hablando no en español en este caso en inglés por supuesto pero lo podemos encontrar un poco para ver ¿no? cómo se defendía y lo vemos junto a uno de sus de un muñeco de cera ¿no? que lo recordaban a él con su puesto ¿no? de joven y pues ahí lo tenemos ¿no? él hablando y la curiosidad es esa de que conservamos hoy en día uno de esos vídeos uno de esos testimonios físicos de él hablando porque él se trasladó allí a esta exhibición ya que le iban a hacer ese homenaje ¿no? iban a colocar todo tiene como una propia vitrina que es la vitrina de Manuel González Long Wolf donde están esos objetos y un poquito de su vida ¿no? de lo que fue su trayectoria como ranger claro pero aquí no entra cualquier tesa ranger es que ni chas norris entra aquí bueno aquí lo tenemos que él era uno de los treinta ranger o miembros honoríficos en un siglo del hall de la fama ¿no? del paseo de la fama bueno del paseo del salón de la fama ¿no? en este caso de los rangers tesa es decir que era uno de los mejores o sea que tenemos que ir a Huaco en Texas a lo mejor no coge de paso coge por Huaco pero habría que ir simplemente por ver esta colección esta vitrina ¿no? es impresionante donde en alguna placa aparece nacido en Cádiz España y esa referencia que él siempre llevó llevó a gala ¿no? sí bueno él era él era como te digo no solo por el idioma que lo hablaba sino porque él era español era su padre era español y él era español claro luego hizo vida toda su vida fue en Estados Unidos pero Estados Unidos México lo tenemos por ahí pero era gaditano era español sí era de Cádiz era de Cádiz pero yo creo que a la caleta ni se acordaba llega 1977 año fatídico porque bueno es que muere con 85 años ¿no? calculamos antes efectivamente con 85 años falleció de cáncer en Dallas y bueno era una vida larga una vida aquí lo tenemos un poquito un poquito más sí en el vídeo tiene 7 o 8 años menos efectivamente y fallece y su mujer la que la acompaña toda su vida fallece un año más tarde también bueno lo que sabemos es que en este caso claro has comentado al principio que ellos no tienen hijos sabemos que los padres los hermanos también desaparecen cuando él es muy joven entonces todo ese legado que tenemos no hay una no tenemos una placa ellos cuando fallece se incineran allí también en Texas en el Redland Park que es como el traducido al español sería el parque ¿no? como un cementerio ¿no? de descanso y allí se esparcen sus cenizas pero no tenemos una placa no hay en este caso tenemos por eso tenemos ese pequeño legado que es en Texas que si algún televidente va allí lo visita y toma fotos que nos la envíe y tenemos ahí ese pequeño legado aparte de algunas publicaciones que hay pero que no tenemos una tumba en sí ¿no? donde poder ir a visitarlo claro pero además Jesús te voy a sacar del guion sospechamos o tú sospechas o has averiguado que hay una posible hubo una posible hermana sabemos Josefín González es que el apellido igual de mal efectivamente Josefín González sabemos y de hecho tenemos por aquí Josefín igual que la madre efectivamente bueno es que es que aquí hay muchas coincidencias sabemos también eh de esta chica eh bueno sabemos que se casa con con otro hombre de ley llamado Blake Curtis eh que tienen una hija que esa hija a su vez tiene más hijos y que seguirían hasta la actualidad como como vemos es decir podemos tener no descendientes de Manuel González pero sí familia no cercana pero hemos perdido ahí un poco no conseguimos no hemos conseguido eh encontrar más información además Josefín ya no nace en Cádiz el único que nace en Cádiz en este caso es él claro él es el único ay ay es que no no podemos llegar a eso la cuestión es que eh claro ya no nos queda nada eh de todo esto pero sí los que nos hemos criado entre los 80 a los 90 yo creo que hasta Telecinco lo puso en el año 2000 hubo una serie eh Walker, Tesla, Ranger que la echaban todo el fin de semana todas horas con Chuck Norris ahí que llegaba el solo y ya moría todo el mundo efectivamente porque estaba basado en él estaba inspirado realmente ¿no? en la vida de los Rangers estaba inspirado digamos la serie luego hubo una película en concreto en concreto de él ¿no? de Chuck Norris de Chuck Norris que se dice que estuvo inspirada poco ¿no? le metería un poco de cine de Hollywood el nombre el nombre de la peli te lo dejas entrever ¿no? era Long Wolf ya lo dice todo McQuaid McQuaid por hacerlo escocer ¿no? efectivamente pero lo del Long Wolf ya ahí te estoy diciendo que es una de las figuras que Chuck Norris se ha fijado como para claro tanto hemos visto aquí Long Wolf como hemos visto antes The Long Ranger ¿no? el llanero solitario claro estos dos el nombre porque además por lo que sabemos no hay otros Rangers que lo llamaran el lobo solitario sino que este era era su nombre era su apodo ¿no? bueno y tú me tenías dos sorpresas porque eso siempre va más allá igual que es una historia de dos noticias que hemos encontrado muchas en la hemeroteca americana eh más noticias ¿tenemos más datos por ahí? claro como dirían en los informativos última hora última hora cuéntame claro todo lo que hemos contado son historias o noticias pasadas ¿no? desde hace varias décadas pero digo yo bueno en la actualidad que sabemos de Manuel ¿no? de Manuel González hay alguna noticia destacada vinculada con él y es que tenemos que en el año 2019 wow muy poquito wow en este caso hubo una bueno además sale lo pueden ver por internet el hombre que participó en una subasta de una de sus pistolas como hemos visto sus pistolas eran impresionantes impresionante y en Estados Unidos no toda la población pero hay una un sector de la población y más allí en Texas y más allí que es muy aficionado yo que con esto de guía turístico hemos conocido a muchísimos eh ciudadanos de Texas allí la afición por el tema armamentístico es muy grande y uno y por el tema de las subastas y un ciudadano consiguió eh apostando evidentemente wow una eh bueno apostando en este caso pagando 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 en este caso una de sus pistolas una de las pistolas que perteneció a Manuel a Manuel González por la cantidad nada más y nada menos yo sinceramente te tengo que decir que creía que era más conociendo como son los de Estados Unidos que si dicen que en Cádiz somos exagerados no han conocido un estadounidense y es cuatro mil setecientos cincuenta dólares wow cuatro mil setecientos cincuenta dólares un hombre ya coleccionista de armas y de otros objetos consigue además se ve ahí se le ve a él muy contento por esta adquisición que consigue una de las pistolas de los revolvers que perteneció con el nombre de Manuel González además lo decía he conseguido una de las armas de Long Wolf uno de los mejores Ranger Texas claro es que para el amante de las armas de aquel lugar es un hito uno de esos héroes de la frontera esa sería la última ahora hay otra más bueno más novedosa tenemos esta de 2019 de este caso ocurriría aquí un poco dividimos la historia después de lo que estamos viviendo hoy en día está el antes de la pandemia el ACE y el DC antes del coronavirus después del coronavirus y tenemos que justo vamos no después de la pandemia hace tres semanas tres semanas 2022 cuéntame marzo de 2022 tenemos que se hizo una nueva donación de objetos de Manuel al museo de Huasco y en este caso eran 15 objetos personales que algún amigo familiar o conocido adquirió en algún momento de la historia lo tenía y lo decidió donar al museo ahí fue justamente donde vi la entrevista al director del museo que lo mencionaba como Manuel González en todo momento Manuel González y entonces vemos que ya esa vitrina que la vitrina por cierto no hay demasiado objeto para todo lo que se tiene claro pues ahora estará un poco aumentada claro y además un hecho muy bonito que es entregar a los museos estos recuerdos porque si los tenemos en casa guardados el resto de la humanidad nos lo perdemos y es muy bueno entregar estas colecciones pues de fotografía de grandes autores o en este caso objetos de un personaje histórico estupendo claro yo te iba fíjate mi última pregunta iba a ser que se recuerda que saben los estadounidenses de él pero es que te metes en internet y pones González o pones Long Wolf y aparecen páginas y páginas y referencias y libros y estudios y fotografías muchísimas del personaje claro esto al final es como todo nosotros a lo mejor desde aquí pensamos bueno en Estados Unidos todo el mundo conoce a todos los Rangers Tessas pero bueno realmente es la gente que es más aficionada efectivamente entonces sí sí claro pero allí tú hablas de los Texas Rangers como le llaman ellos claro y claro todo el mundo les va sonando o cuando o la gente le impresiona mucho yo que siempre lo tiro para lo que yo hago y lo que trabajo de que cuando les explico o lo que hablamos en otras ocasiones les digo pues sabéis que uno de los Rangers Tessas los más laureados de la historia uno de los grandes héroes de Texas era de Cádiz esa fase porque al menos el único gaditano que hizo historia tenemos ya no bueno ya tenemos ahí va a haber varios más porque José María Lacalle que bueno se crió bastante tiempo en Cádiz triunfó en Brooklyn con su música George Gordon Meade como militar en Gettysburg ganando o sea pero no como un soldado cualquiera no es el que gana la batalla y aquí tenemos a a Long Wolf a Manuel Trazasas Gonzáulas no vea para decirlo vamos a hablar MT González MT González también destacando como como bueno pues con un gran Tessas Ranger habrá más más gaditanos por ahí perdidos por esto ha habido mucho más en las llanuras pues los traeremos ya nos pondremos juzgar pues muchas gracias Jesús por yo creo que con este el que no conozca porque esto lo traemos sobre todo para que los gaditanos gaditanas y todos los que nos están viendo por cualquier lugar del mundo claro conozcan la vida y obra bueno y obra y héroes y heroicidades de un gaditano perdido por el mundo y en la historia claro y esto es solo un apéndice un programa de una hora ya digo que hay no solo una biografía hay varias y muchas noticias artículos en internet efectivamente pero bueno aquí estamos nosotros en zona historia para contarles un poco la historia de otro gaditano gracias Jesús por estar con nosotros aquí una vez más muchas gracias a vosotros de otro personaje gaditano por el mundo y a ustedes pues nada les esperamos aquí dentro de 7 días en zona historia recuerden estamos en youtube y también en la plataforma iVoox de podcast donde se reflejan estos programas para escucharlo por los casquitos nos vemos aquí dentro de 7 días en zona historia 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 en 옳 los 28 de memoria donde se ha named en zona historia y en la zona historia